A donde quieras yo te llevaré Digimon Data Squad Ya listo estoy, me siento con puertas Lo atraparé, como un rayo saldré Muy bien, muy bien, volvemos hasta el cielo La diversión, viviré con pasión Sao corriendo, haz que se note Sin preocupaciones Son inmensos, nuestros poderes Mi alma va a todo gas Corre cuanto quieras sin parar Sin temor y sin mirar atrás Abriré para el mañana un camino Sin un final Corre donde quieras sin parar Y sin perder la esperanza Está en tu alma el poder para soñar Para soñar Sin duda lo que quieras llegarás No estoy estoy, es como la mujer Y encima la esperanza